Y el Chucho Bolaños la juega por izquierda para Paula Ambrosi, no, prefiere enganchar el balón y jugar otra vez hacia el centro para el Paturrutia, cerca del círculo central la pelota que se pasa, el balón ahora es de Enrique Vera, Enrique bien para Damián Manso que parece muy movedizo, Damián le pegó, gol, 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 de liga, aparecía por izquierda y por derecha, Damián Manso había puesto dos pelotas impresionantes y luego ahora sí, recibió de espaldas, movió la cintura, voló un jugador de San Lorenzo y le pegó de zurda, tomó una comba extraña, se le fue hacia afuera, un golazo del argentino a los 27 minutos, no el primer tiempo, liga, piensa en cosas grandes, liga, casi se siente semifinalista, le gana San Lorenzo, el estadio es el que canta, la U, el campeón ecuatoriano, con un golazo de Damián Manso, gana uno a zero en su canta.